Buenas tardes justicieros Bienvenido a un nuevo video tutorial de nuestro curso de imposición indirecta En esta ocasión vamos a ver algo que nos ha solicitado la justiciera Mariana Certuche Que con su comentario hace 5 días nos explicó que Gracias por los videos y que si podía explicar las diferencias sobre IVA soportado e IVA repercutido Así como el derecho a deducción y la regla de prorata general y especial Muchas gracias Pues claro que si Mariana Ahora lo vamos a hacer a continuación en este video tutorial Vamos a ir con la diferencia de IVA soportado e IVA repercutido Y más tarde haremos otros video tutoriales con esas dos respuestas Con la regla de deducción y con la prorata general y especial Para irlo sistematizando este canal Sé que tenéis ya dos semanas tan solo para la primera semana de exámenes de derechos de la UNED Sin que voy a intentar grabarme 3 o 4 días a lo largo de estas dos semanas Para intentar acabar todo lo que tenéis que saber para el examen sobre la imposición indirecta ¿Vale? Comenzando ya por la definición de Mariana Certuche La que nos solicita Bueno ya vamos a aterrizar sobre la definición de IVA soportado e IVA repercutido Tenemos que tener en cuenta que ya seas persona física, autónomo o bien sea una empresa En tu actividad diaria siempre estará obligado a liquidar trimestralmente el IVA Correspondiente de todas tus operaciones comerciales y mercantiles que has realizado a lo largo de ese trimestre Aquí es donde aparece la definición tanto de IVA soportado como IVA repercutido Y tienes que tener el concepto claro para poder desarrollar esta operación Porque en definitiva esta operación es la que luego tienes que reflejar en los modelos trimestrales del IVA Y bueno en el modelo anual del IVA que también tienen que hacerlo tanto toda la empresa sea en personas físicas o jurídicas Podemos decir que el IVA repercutido es aquel que el autónomo o el empresario cobra por los servicios prestados o los productos vendidos a sus clientes Ya sean empresas o consumidores finales Como hemos visto a lo largo de todos estos vídeos Recordad que por ejemplo aquí sería un caso de que Enrique es un asesor fiscal Que ha hecho la tramitación de un procedimiento de una constitución de empresa Llevándola a registro, tramitando todos los impuestos que tienen por ellos Tanto indirectos como directos Y por esa operación tiene que cobrar una prestación de servicios por los servicios prestados a la otra empresa En esta ocasión cuál sería la base imponible la que le establezca Luego tendría que aplicar el tipo que él corresponda El que establezca la ley generalmente el 21% Os lo aseguro que el de las asesores fiscales el 21% Con lo cual no tenemos por qué buscarlo Pero de esta forma están los artículos 92 en adelante Por si tenéis que buscarla a la hora de hacer el examen Y entonces en esa parte todas las operaciones que yo haga Eso es un IVA repercutido ¿El IVA soportado cuál es? Porque claro, yo a pesar de haber hecho todas esas operaciones Para la constitución de una empresa Tanto solicitud de los nombres de registro Daltad en el IAE Llegar a lo mejor a las personas del notario para constituir la empresa He redactado los estatutos de la operación Pongamos que ponemos una cantidad X Que tiene el IVA soportado el 21% El IVA repercutido, perdón Y ahora en todo ese tipo de actividad Yo solamente no solo hago el asesoramiento De esa empresa para la constitución Sino que hago otro tipo de actividades Pues esos tipos de actividades siempre que me afecten a mí Siempre que sean gastos míos Ese es el IVA soportado ¿Vale? El IVA soportado lo tenemos que definir como Es aquel que hacemos frente a la hora de comprar cualquier producto O cualquier servicio para desarrollar nuestra propia actividad empresarial O económica En este caso somos nosotros los que nos convertimos en clientes Y debemos abonar el impuesto sobre el valor añadido Es como si yo voy a una copistería Para que me imprima la escritura del estatuto Previamente a ir al notario para el procedimiento que he hecho Pues el dinero del IVA de esa copistería Es un IVA soportado No un IVA repercutido Lo repercutido es que yo he hecho Pongamos un ejemplo Que si yo cobro por esta operación Mil euros Lo ponemos así para que sea redondo El IVA ¿Cuál es? El IVA repercutido Pues tendríamos que aplicar el 21% De 1000 el 21% Lo calculamos Le hacemos 1000 por 0,21 Que básicamente no hay que hacer la operación Porque es redondo Y te saldría que el IVA repercutido son 210 euros Si ahora ponemos en copistería me he gastado 100 euros Tanto en papel de papelería Como en papel de fotocopia Etcétera, etcétera También se le aplicaría el 21% Y tendría un IVA de 21% soportado Luego se resta la diferencia Y la operación que queda En la que tengo que tributar en el IVA ¿Vale? Este IVA Por tanto El IVA soportado Es el IVA que se puede deducir Como pongo ahí en la lámina de Word Lo que ocurre Que para poderse deducir Tendrá que cumplir los criterios del artículo 92 Y siguiente la del IVA Que lo veremos en el siguiente vídeo ¿Vale? Para no mezclar Aquí veremos solamente las diferencias Y luego más tarde veremos las reglas de deducción Que son muy típicas Muy concretas Y muy especiales Porque no todas las operaciones Se pueden deducir Bueno Una vez aterrizada ya La definición de IVA soportado Y IVA repercutido Vamos a ver Un ejemplo práctico De cuatro operaciones Donde vamos a verlo Con los cuadros contables Para que vayáis viendo Como se hace No os asustéis Porque existan estos cuadros contables Porque verdaderamente Esto lo veremos ya Cuando terminemos La imposión indirecta Y la imposión directa Haremos un repaso De los fundamentos Principios teóricos De la contabilidad financiera Para que vayáis aprendiendo Todos estos conceptos Esto poco a poco Vayáis aprendiendo Y tal ¿Vale? Si os queréis dedicar El derecho financiero Esto es fundamental Que aterriceis En la contabilidad financiera Para por lo menos Manejar estos conceptos ¿Vale? Tanto la compraventa Como la prestación De servicios Adquiridas a terceros Tanto las compras Que hagamos Como las prestaciones Que adquiramos De otras compañías Todas esas mercaderías Y prestaciones De servicios Que hemos adquirido De terceros Que no las hemos realizado Nosotros Ni hemos vendido Nosotros Todas esas operaciones Como hemos dicho antes Se consideran IVA soportado Entonces todas estas operaciones Van en el debe De nuestras operaciones Empresariales Mientras que Las ventas Las prestaciones De servicios Que nosotros realizamos Van en el haber ¿Vale? Y se llamarán IVA repercutido Después tenemos Una vez Vista todas las operaciones Contables Tendremos que sumar El IVA soportado Y el IVA repercutido Hallar la diferencia Para saber Si en el trimestre Tenemos que pagar Ese IVA O por contrapartida Nos tienen que devolver O podemos O podemos Dejarlo Para que se Deduzca En los siguientes Trimestres ¿Vale? Vamos a ver La siguiente operación Que es la compra De mercadería Por un importe De 75.000 euros Pagando a mitad De crédito Y a mitad De contado Mediante una Transferencia bancaria A la cuenta Del proveedor El IVA de la operación Asciende a 21% Esto es lo que Nos interesa En este caso En este ejercicio Nos vamos a aterrizar En todos los movimientos Contables Porque aquí Lo único que tenéis Que saber Es que todo este Número de cuentas Os es imprescindible Para constituir Un asiento contable Y eso lo veréis En el plan contable Que verdaderamente Ya lo veremos Más adelante Porque no es objeto De este curso De impulsión indirecta Pero si es lo siguiente Que hagamos Que hagamos Del curso De asesoría fiscal Aquí lo que Nos tenemos que ver Es de la asiento De todo este asiento Lo que tenemos Que ver Son las Entradas Los números De cuentas Mejor dicho Básicos Son las de la compra De mercadería Que tiene una base Imponible De 75.000 euros Esa es la base Lo que realmente Cobra nuestra operación Digo cobra Porque esto es Lo que verdaderamente Es ¿Vale? Luego están Los impuestos Que nosotros pagamos Por esa compra-venta ¿Cuál es el impuesto? En este caso El 21% Que en este caso Al ser una compra Es un IVA Soportado Ese IVA Soportado Si calculamos De 75.000 El 21% Hallamos esta cantidad De 15.750 Que al sube Tendremos que irla sumando En los dos siguientes asientos Porque también son De las dos operaciones siguientes Porque son compras Verá En la asiento dos Tenemos otra compra De mercadería A otro proveedor Por un importe De 50.000 euros Pagando el total Al contado Recibiendo por ello El beneficio De un descuento De pronto pago Del 10% Del total de la compra El IVA Que grava la operación El 21% En este caso ¿Cuál es el IVA Soportado De esta operación? Pues Tendremos que hallar Otra vez De la base imponible Que es verdaderamente Lo que constituye El elemento De la operación No de la deuda tributaria La deuda tributaria Es Lo que vamos pagando Con las distintas cuotas Y tal Que vamos metiendo Tenemos luego Que calcularla En este caso Si son 50.000 El 21% De 50.000 Son 10.500 Entonces Lo ponemos otra vez Aquí en el debe Y ya tenemos Otro asiento contable Luego Tendríamos que hacer Con la tercera operación Con la compra Y con un descuento Fuera de factura Del volumen De un pedido De 15.000 euros ¿Vale? En esta ocasión ¿Qué tenemos que ver? Otra vez La base imponible Que es 125.000 ¿Y cuál es el IVA Soportado? Pues el IVA Soportado Tenemos que hacer El 21% De esos 125.000 Que nos sale Esta cantidad Como ya La siguiente operación Os lo adelanto Aunque no se ve En pantalla Una compra Venta Realizada por nosotros No es una compra Es una venta Mejor dicho En esa ocasión Ya no va en la cuenta Del debe Sino en el haber Entonces Ya tenemos que ir Invirtiendo Y ya no será IVA soportado Sino IVA repercutido Entonces Tendremos que sumar Todos estos de IVA Porque ya no tenemos Ninguna operación más Durante todo el ejercicio Sumar 15.750 10.500 Y 26.250 Para que nos resulte Esta cantidad 52.500 ¿Vale? Y después Tendríamos que tener En cuenta El siguiente asiento Contable Para hacer la operación ¿Vale? Entonces Como ahora vendemos Mercadería Un crédito Por un importe De 300.000 Con un IVA Del 21% Tendríamos que hacer Que Por una parte El debe Ahora veis Que se invierte La pirámide ¿Vale? De la contabilidad Ya veremos esto Más adelante No os preocupéis Pero lo que tenéis Que tener claro Que aquí La base imponible Son 300.000 Y entonces El 21% Son 63.000 Entonces Como es la única operación Durante todo el año Que hemos tenido IVA repercutido Nada Se pone IVA repercutido De esta operación 63.000 Y se halla La diferencia Con el IVA Soportado Que hemos tenido A lo largo De todo el año Que han sido Esas 3 operaciones Estas son Muy pocas operaciones Pero bueno Hemos puesto Estas cantidades Para que se vean Algunas Algun movimientos De todas formas No malas Tiendas Una tienda Que ha tenido Un cierto movimiento Con todas las operaciones Estas Que han tenido Donde para Proceder Con la liquidación Del IVA Que es lo que nos interesa Que para eso Estar tanto El IVA Soportado Como el IVA Repercutido De esos dos conceptos Tendremos que coger Las diferencias De uno y otro Para ver Cuanto le debemos A Hacienda Cuanto le debemos A Hacienda Por IVA Y cual es El asiento contable Vamos a dar cuenta Como se tendría que hacer Para el asiento contable ¿Vale? En este caso Se tendría que poner La 400 Vamos a la 47.50 Se tendría que poner HP Acrededor por IVA Y Da una operación Si restamos Es una resta Vamos Que no tiene esto Ninguna complicación No os asustéis Porque tenga números Tenéis que hacer Esta operación Menos esta operación Y os resulta 10.500 Entonces 10.500 Es lo que tendrá Que pagar Esta empresa O este autónomo Religiosamente Al pagar el trimestre O el IVA anual Depende de lo que sea Este movimiento Tendrá que pagar A Hacienda 10.500 euros Podría haber sucedido El contrario El IVA repercutido Podríamos invertirlo En los 63 Ponerlo por los 52.000 euros Imagínate Que Vamos a reinvertir Esta operación Para explicar El otro concepto Que tenéis que tener claro Que es que Una vez En esta operación Nosotros tendríamos Que pagar Los 10.500 euros A Hacienda Porque tenemos Un IVA Que son más creedores De ese IVA A Hacienda Mientras que La operación Contraria Imagínate Que 52.500 Era el IVA Que nosotros Hemos repercutido Y el soportado Son 63.000 Entonces Nos sale una operación De menos 10.500 Y esa operación De 10.500 ¿Qué tenemos que hacer? Pues Podemos que O Hacienda Nos la devuelva Al acabar Al acabar el año Las devoluciones Del IVA Siempre son anuales Nunca trimestrales O bien Mandarla a compensar Para los siguientes Trimestres Compensar ¿Para qué sirve? Compensar sirve Para que Si en el siguiente Trimestre Nos sale una operación A pagar IVA Si tenemos En esa hucha Esos 10.500 Por la operación Anteriores Imaginaros Que en el siguiente Trimestre Nos sale 8.000 Pues bueno En vez de pagar Esos 8.000 Nos descuentan De esa hucha De los 10.500 Los 8.000 euros Y nos quedarían 2.500 Y si en el tercer Trimestre Pagamos 3.000 Pues De los 2.500 Restantes Pagaríamos Tan solo 500 euros De ese modo Funciona La compensación En vez de que Las devoluciones Aquí ¿Qué es lo que compensa? Aquí muchas veces Los clientes autónomos O tal Me lo Me lo preguntan Y yo siempre digo De que Cuando Como asesor fiscal Recomiendo Que cuando Se está empezando Una actividad económica Empresarial Lo más lógico Lo más rentable Es siempre Mandarla a compensar Porque El IVA Si Lo podemos Siempre rescatar Después de 4 años Incluso Sin haber agotado Estas compensaciones Podemos hacer un recurso Al tribunal Económico Administrativo Para que Nos devuelvan Esa cantidad Dicho Hay sentencias Y hay Modos Que así Nos la testiguan Que a pesar De transcurrir Los 4 años Y no haberlo hecho Podemos hacerlo Entonces Sería eso Interesante Y el cliente Pues solamente Tuviese que pagar Aquellas veces Que tenga Que hacerlo Si estableces El sistema De hucha Como he hecho Hucha es Para que lo entendáis Como un cerdito Que tenemos ahí Como una cuenta bancaria Que no es exactamente Eso Porque no podemos Disponer De esos bienes Cuando queramos Pero bueno Nos lo van restando Y no tenemos Por qué hacerlo ¿Por qué los recomiendo? Porque en los comienzos De las actividades Siempre nos creemos Muy sensibles Muy chulos Sobre todo Los jóvenes Que luego decimos No, no, no A mí me tienen que devolver 3.000 euros Porque me lo devuelvan Ya De popa Sí Pero es que después A lo mejor Te van surgiendo Otros clientes En esto Si tiene IVA Y si tiene Operaciones De IVA Repercutido Y soportado Donde te tiene Luego que pagar IVA Y después Los 3.000 euros Que has cogido Tienes que someterlo A otra vez Pago Y tal Y además Por cuestiones prácticas Hacienda Esto no me gusta Decirlo en los vídeos Pero Generalmente Cuando no hay devoluciones Impresiones A menos ¿Vale? Bueno Ya hemos visto Ya hemos llegado El final De este vídeo Tutorial Donde teníamos Que explicar Que le ha soportado Y que le ha repercutido Y en el siguiente Vídeo tutorial Veremos Las otras dos cuestiones De la prorata Veremos En un vídeo Y luego Tendremos que hacer Otro vídeo De las reglas De deducciones Para Prometer A Merian Aquello Que nos hemos Comprometido Que nos hemos Comprometido Con ella A través Del canal De YouTube Espero Que esto Te haya sido De ayuda Y nos vemos En los siguientes Tutoriales Hasta luego Y a estudiar mucho Que vais a probar Todos Con estos consejos ¿Vale? Un abrazo Muy grande Y nos vemos En los siguientes Tutoriales Chao Un abrazo